Una... Ok ¡Adiós, señores chingús! ¿Cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano Con Miss Shiro de Shiro no Yume Oiga, la verdad es que este video es para compensar Lo del en vivo que hice aquí en Youtube Porque ya que se publicó el en vivo Me di cuenta que estaba muy pausado Se traba y dije ¡Ay, saben qué! Así no se disfruta la chisma Entonces este video va a ir sin edición Espero no cagarla, espero no decir algo malo Y espero no hacerles la gatada Yo también, comadres Como ya leyeron en el título de la video Hoy vamos a hablar acerca de la actualización Que hizo YG Entertainment Acerca del próximo regreso de mis comadres de Blackpink Recordarán que había mucho rumor De con quién iba a ser la chingada colaboración Entre Blackpink y la artista secreta Que estaba anunciando YG Entertainment Sonó mucho el nombre de Ariana Grande Sonó también el nombre de Taylor Swift El de Dua Lipa Sonó incluso el nombre de Justin Bieber Y el nombre de mi comadre Selenita Gómez Cuando surgió el nombre de Selena Gómez Todas quedamos de que chichis pa' arriba Comadres Porque pues Ajá, Blackpink, Selena Gómez El estilo musical es muy similar Además mi comadre Selenita Gómez Es toda una diva del pop Nos ha regalado momentos de que Icónicos dentro de la música de Estados Unidos Como el Kiki Magistumasel Como el Kilo de Carnes Como Dania Mucho al Cabello Entonces Hace como dos semanas Cuando empezó a surgir el nombre de Selena Gómez Todo el mundo decía ¡Ay sí, Selena Gómez! Aunque había muchas viejas locas por allá Que no apoyaban la idea de que fuera con Selena Gómez Pues resulta que el día de hoy 11 de Agosto de 2020 A las 7 de la tarde En horario de Latinoamérica Mi comadre YG Entertainment dijo ¡Ay! ¿Por qué no les vuelo la peluca A todo el fandom de Blackpink? Y les anuncio de una vez Con quien va a ser la colaboración Y entonces A través de sus redes sociales Oficiales Que es YG Family Dieron a conocer El póster oficial Que anuncia el single de Blackpink Con colaboración Sí, con colaboración Bueno, en colaboración Con Selena Gómez Y que sale el día 28 de Agosto de 2020 Y entonces Todas quedamos ¡Chu! Comadres Todas quedamos pendejas Porque dijimos ¡¿Cómo?! ¿Cómo crees?! Inmediatamente Twitter Miren, ahorita ya pasó Casi una hora Ya pasó de hecho Más de una hora De que se anunció esto Y a nivel mundial Las tendencias En Twitter son Selena Gómez Selena Blackpink Luego está Ah, por aquí Por aquí estaba otro Que era Selpink Creo que es como El shippeo entre dos Y también ¿Qué? El shippeo entre Selena Gómez Y Blackpink También está ahorita Haciendo tendencia Ariana Grande A una hora De que ya se reveló Oficialmente Que la colaboración Entre Blackpink Y Selena Gómez Es el próximo single De las chicas De negro rosa Pues también También ha empezado A surgir Bastante Incertidumbre Bastante curiosidad Por parte del Fandom de Blackpink Acerca De si este nuevo Lanzamiento De Blackpink Va a tener Un video musical Con la colaboración De Selena Gómez De que esta canción Sea cual sea El título De la canción Va a tener Video musical Si va a tener Video musical Comadres Porque no es una canción Que esté lanzando Blackpink Así nada más Porque si es una canción Que va a ser El regreso de Blackpink Es un comeback Y entonces Pues todo comeback Debe de tener De que su video musical Seguramente El single Si va a tener Video musical Pero ahora ¿Ira a salir Selena Gómez En el video musical? Es lo que todo el fandom Se esta de que preguntando Si Selena Gómez Va a aparecer En el En el video musical Y hermanas Quien sabe Porque ya saben Que ahorita estamos De que Pandemia mundial Entonces El mundo del entretenimiento A pesar de que estamos De que en pandemia Sigue trabajando Seguramente Se dio la oportunidad De grabar algo por ahí Aunque no sabemos O no nos hemos enterado De que Blackpink Haya viajado a Estados Unidos Ni tampoco de que Selena Gómez Haya viajado Hacia Corea del Sur Lo que si podría ser Una teoría Comadres Es de que mi comadre Selena Gómez Haga lo que ha hecho Nicki Minaj Cuando colabora Con otros artistas Normalmente Lo que hace la comadre Nicki Minaj Es que muy perra Ella No va a grabar Los videos musicales Presencialmente Sino que Ella se graba En pantallita verde Manda su parte Del video Y ya se lo agregan Al video oficial Pues posiblemente Pues posiblemente Haya algo parecido Si es que Ambos artistas No lograron Juntarse Por el tema De la pandemia Que digo Hermanas Ese no es el estilo De Selena Gómez Porque normalmente Selena Gómez Cuando hace una colaboración Con otro artista Si va A la A la A la grabación Del video musical Si sale Del video musical Ya ven En Taki Taki En Taki Taki Sale de que Mi comadre Cardi B Mi comadre DJ Snake Y también sale Mi comadre Selena Gómez De que Perreando hasta abajo Entonces pues Hermanas Todo el fandom Está ahorita De que Ajá Fúrico Porque es Selena Gómez Muchos Ya estaban Como de que Nada más esperando Que fuera oficial Porque el nombre De Selena Gómez Y el de Ariana Grande Era el que más sonaba Solamente que Ariana Grande Este Se incrementaron Los rumores De que posiblemente Era Ariana Grande Porque recordemos Que cuando YGN2G Men Revela por primera vez La imagen teaser Para este nuevo single De Blackpink Mi comadre Ariana Grande Fue una de las primeritas Que le dio De que corazoncito A la publicación Entonces el fandom Dijo ¡Ay! Es Ariana Grande Es Ariana Grande Ariana Grande Y pues Nada más No hermanas Payasos quedamos Porque no es Ariana Grande Que de hecho Como les dije En el video Ante 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 Anterior a este Sea con quien sea La colaboración De Blackpink Nosotros como Blinks Pues Debemos de apoyar A Blackpink Debemos de apoyar La canción Y no ir a tirar Mierda Porque Ya empezaron También a salir Algunos antifans Empezaron a salir Algunas personitas Algunas viejas locas Que no están muy contentas Que la colaboración Sea con Selena Gomez Como que muchos fans Que esperaban Que la colaboración Fuera con Ariana Grande Ya empezaron a hacer pedo A través de Twitter Y se fueron a atacar A mi comadre Selena Gomez Que por cierto Selena Gomez Durante toda esta semana Ha sido tendencia Porque pues Mi comadre Justin Bieber Esta señora Que ya está casada Que ya tiene su vida familiar Sigue molestando A mi comadre Selena Gomez Sigue embarrándola En más pedo Y ahora Pues Hizo unas declaraciones A través de Twitter Embarró a Selena Gomez Mi comadre Selena Gomez Anda de que Miren Ella Divina Ella dice Molestan Y anda ahí de que Haciendo pedo A ella Creo que le va Y le viene Porque además Porque además Normalmente Todo esto pasa Cuando grabo un video Y todos estos pedacitos Pues ustedes No los ven Porque yo los corto En la edición Comadres Pero como este video Aquí saco la tarjeta De la cámara Y aquí lo subo A la YouTube No le voy a editar nada No, no le voy a editar nada Entonces ¿Qué les estaba contando? Ah sí Lo de Lo de Selena Gomez Dentro del mundo Del entretenimiento Se sabe que Selena Gomez Pues ha pasado por bastantes Problemas de salud Por algunos problemas emocionales Y de hecho Ella misma ha revelado Que ella no maneja Sus redes sociales Que tiene un equipo Que le ayuda a manejar Sus redes sociales Porque pues justamente Para no llenarse De toda esta negatividad Para no hacer caso De todos esos comentarios Negativos que le llegan A mi comadre Selena Gomez Porque De que tiene haters Mi comadre Los tiene Entonces Ya empezó a surgir Un poco De este hate Hacia Selena Gomez Lo peor Es que Pues viene De una parte Del fandom De Blackpink Que si estaba esperando Que estaba muy emocionado Que la colaboración Fuera con Valeriana Grande Y como no es con Ariana Grande Pues no se si sacan Su frustración O no se que sentirá Esta gente loca Que va y ataca A mi comadre Selena Gomez Como si les fueran A hacer caso Y porque ellos van Y se quejan a Twitter Fueran a cancelar La colaboración Hermanas No porque a 10 personas No les guste La colaboración Entre Blackpink Y Selena Gomez YG Entertainment Va a echar para atrás Una inversión De miles De millones De ones No hermanas A YG Entertainment Pues suena feo Pero a YG Entertainment No le va a hacer caso A 10 15 20 100 200 personas Que estén en contra De la colaboración Cuando hay millones De blinks Que están esperando Esta colaboración Y que fuera Con quien fuera La colaboración La iban a apoyar Así hubiera sido Ariana Grande Así hubiera sido Que la Lady Gaga Que la Beyoncé Imagínense La Beyoncé Blackpink Hermanas Quedo loca Si esta Ya me tiene toda furia Casi cuando lo vi Yo lo vi al momento Comadres Porque justamente Yo andaba de que En la Twitter Y no se como le di De que refresh Y vi la Y yo dije Ay no Como crees Que se le da joven Como Como crees Que se le da joven Y hermanos Me fui de chichis Yo siempre Hermanos Me emocione mucho Les hice un envío En Instagram Les hice el envío Aquí en Youtube Y ustedes pudieron ver Que yo estaba muy loca Con esta colaboración No se que esperar Pero si se que puede esperar Un cumbion Comadres Porque el estilo De Selena Gomez Es muy Muy ad hoc Con el estilo De Blackpink Son estilos Muy similares Muy electropop Mucha Mucho sonido Muy electronico Son como muy vivas Y no se Hermanas Hermanas Estoy muy emocionado Porque Selena Gomez Necesita Sacar canciones nuevas Porque ha lanzado Canciones Selena Gomez Pero no han pegado Las ultimas Que ha lanzado Y mis comadres Blackpink Pues hermanas Vienen con todo Entonces Ay no Estoy así tensa De nada más Imaginarme El cumbion Que podría hacer Esta colaboración Que les estaba diciendo Se me fue el pedo Bien horrible Ah si Que no importa Con quien sea La colaboración Como Blinks Debemos estar apoyando A Blackpink Y al artista Con el que vayan A colaborar Cuando si Si me espanté Si me espanté un poquito Fue cuando empezó A sonar dentro Del fandom En nombre De Justin Bieber De que posiblemente La colaboración Iba a ser con Justin Yo dije Uh no me hagan esto No me hagan esto Porque pues Saben como de que Ajá Es como de que Me encontraba yo Ajá No sabiendo Que iba a hacer Si apoyarla Si decir Pues mira Mejor para la próxima Pero bendito Dios Es con Queen Selena Gomez Ay no hermanos Estoy muy emocionado Ustedes dirán Pinche vieja loca Tranquila Tranquilízate Tómate de que Un calmante Porque estas muy loca Pero es que Soy muy fan de Selena Gomez A Selena Gomez La llevo siguiendo Desde que salía En los hechiceros De Weberley Place Y después cuando Empezó a sacar Su discografía Como Selena Andesín O como se llamaba Su bandita que tenía Me encantan todas Sus canciones de esa época Y me encanta Porque ella es muy pop Saben ella Es muy 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 pop No tiene la gran voz Mi comadre Pero tiene unos sonidos Perroncísimos Como Kilo de Carnes Como todos Su Su álbum Como se llama Donde sale ella en gris Espérenme Déjenme lo busco Porque Ay Ray Vival Ray 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 Vival Ray Vival Si Ray Vival Ay no se como se pronuncia Comadres Saben que yo soy estúpida Para el inglés Pero ese álbum De que me encanta mucho Oigan Ya le voy a cortar hasta acá Porque si no Este video que nada más iba a hacer Para darle la actualización Sobre Blackpink Se va a hacer de que de una hora Pero pues bueno comadres Eso es lo que está pasando Con Blackpink Ya se hizo oficial Que la colaboración Es con Selena Gomez Ahora nada más hay que estar Esperando los teasers Esperar más detalles Sobre el video musical Rueguenle a Dios Y hagan changuitos Y préndanle la veladora A Sanjuditas Tadeo de cabeza Para que Pues mi comadre Selena Gomez Si aparezca en el video musical Porque sería Hermanas Una joya Hermanas sería una joya Que apareciera Porque la verdad es que La colaboración con Lady Gaga Así nos dejó con ganas De un videito musical Sugar ¿Cómo se llama la canción? Sugar Candy? No, no es Ay se me fue el nombre No puedo creer Que se me haya olvidado Lady Gaga Ah Soul Candy Sugar Candy La vieja pendeja Que ni se sabe los nombres Soul Candy Si nos terminó dejando Como que con esas ganas De ver un video musical Entre Lady Gaga Y mis comadres De Selena Gomez Y mis comadres ¿Qué? Ya no sé ni lo que estoy diciendo Ya estoy bien confundida Yo estoy de que hermanas Así Nos dejó queriendo Ver un video musical Entre Lady Gaga Y mis comadres De Blackpink Ya ven me puso muy mal Esta noticia comadres Pero pues bueno Hay que esperar a ver Más actualizaciones Espero les haya gustado Este video super rápido Les digo Va a ir sin edición Y pues hagan de cuenta Que aquí le mochamos Un pedazo Y sale la cortinilla Para despedirnos Y de que Ahora si Y pues bueno comadres Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar los links En la caja de descripción Y pues nada comadres No olviden compartir La video Si les gusto Este video Les digo Es muy así Sin edición Sin nada Porque es para que Echemos la chisma De todo esto Que paso con Selena Gomez Y Blackpink Estoy muy emocionado Y ya no vayan a dejarle mierda A nadie Comadres No le vayan a dejar Comentarios negativos Ni a Cell Ni a Blackpink Ni a Ni a What? Ni a Ay que pedo Porque no puedo decir Ni a Ni a otro grupo Ni a ningún Otro grupo Ay hermanos Se me traba la lengua horrible Todo esto me pasa Cuando grabo Pero normalmente Todo esto ustedes no lo ven Pero pues bueno comadres Nos vemos Hasta el próximo video Voy a subir video De chisme coreano Obviamente después de este Pero seguramente Pues ya Es que hay mucho chisma Hay mucho chisma Acerca de todo lo que Está pasando A Acerca de todo lo que Está pasando Dentro del K-Pop Pero pues miren Eso ya es Tema de otro video Recuerden que yo soy Shiro Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Y ahora si Le ponemos de que Bye